es tener que enterrar a un hijo. Y mucho más si tenés que enterrar a un hijo y no sabés en qué condiciones te lo asesinaron a tu hijo. Esto es lo que vamos a tratar en esta mañana en Moreno, en Cuartel V de Moreno, sucedieron estos hechos que son verdaderamente trágicos. Estamos hablando del crimen de Ángel. Ángel, un chico que trabajaba en el mercado central, que desapareció el 11 de mayo, que su familia lo estuvo buscando incesantemente, y recién el 26 de mayo la policía le comunicó que lo habían enterrado como NN. ¿Cuánto tiempo después se enteraron que su hijo estaba enterrado, pero lo asesinaron? 15 días después. Y con algunos detalles macabros que seguramente vamos a desarrollar, como por ejemplo, de qué forma pudieron reconocer que esa persona era Ángel. Cosas que realmente son demasiado truculentas. Allá están ellos en la esquina, está la mamá, está la hija, están saliendo con carteles, porque quieren la aparición de este chico. Vamos al tema de Ángel. Salió a trabajar un 11 de mayo, el 13 lo encontraron. 10 días después llaman a la familia, a la morgue para identificarlo, lo identifican, pero después la familia no lo ve más, y aparece enterrado NN en el cementerio de Moreno. Claro está. ¿Qué le dicen? Aparece en una obra en construcción atado de pies y manos. ¿Quién los mató? ¿Cómo lo mataron? ¿Qué se hizo? ¿Por qué? Y ahora está enterrado como NN en el cementerio. ¿Cuál es el móvil para que lo hayan asesinado de esa manera? Claro. Claro. Un pibe que trabajaba, que salió a trabajar. Acá ya me dicen, le cortaron las dos manos. La verdad, detalles siniestros. ¿Tu nombre es? Milagros. Milagros. ¿Y sos? La hermana de Ángel, la hermana mayor. ¿Señora, su nombre? Cintia. ¿Y es? La mamá de Ángel. La mamá de Ángel. Vamos a recorrer un poquito el barrio para que ustedes nos cuenten a Pamela y a Gustavo y a todo el equipo de desayuno americano cómo sucedieron los hechos y la verdad, cómo terminan, pero que no tienen que terminar así. Pamela, Gustavo, los está escuchando la familia de Ángel. Primero lo sentimos muchísimo. Desde acá los abrazamos. La verdad que Ángel no... Muchas gracias por acompañarnos. No va a volver, pero sí es importante pedir por justicia, que sea da justicia. Sí. ¿Tienen idea quiénes podrían haber sido? Nosotros lo que estamos pidiendo en este momento es que sea da justicia. No, mira, no hay ningún tipo de hipótesis, no hay ningún sospechoso. No nos dicen nada. Ayer hizo un mes que falleció mi hermano. Nosotros hace 15 días nos enteramos de esto. Porque él falleció el 13 de mayo y nosotros nos enteramos el 26 de mayo recién. ¿Él qué día desapareció? No pudimos despedirlo como él se merecía. Claro. ¿Él qué día desapareció? El 11 de mayo fue su cumpleaños. El 11 de mayo fue su cumpleaños y fue la última vez que mi mamá lo ve. Él estuvo con mi mamá, estuvo hasta el mediodía, estuvieron comiendo juntos, mi mamá le regaló una zapatilla, todo y de ahí salió a trabajar. ¿Llegó al trabajo? Él sale del trabajo y vuelve. Sí, sí, él llegó al trabajo, nosotros estuvimos averiguando y el día 12 él vuelve a lo que sería para mi casa, ¿no? Se toma el tren en Ciudadela, baja en Moreno y lo pierden con las cámaras alrededor de las 12 y media del mediodía. Después las cámaras de Moreno los vuelven a encontrar a las 7 y 20 de la tarde. ¿En dónde? Y desde un principio nos están dando cerca del hospital de Moreno. Ahí, perdóname. Desde un principio nos están dando mal la información. Perdóname, cuando lo ven las cámaras a las 7 y media de la tarde del 12 de mayo, por lo que vos nos estás relatando, él estaba solo, estaba en un estado normal. Sí, él estaba solo. Ajá. Sí, sí. ¿Y qué crees que pasó? Sí, él se lo ve 7 y 20. Mirá, no, la verdad no sé, lo único que puedo llegar a creer es que mi hermano pudo ver algo que no tenía que ver o escuchó algo que no tenía que escuchar porque él no era una persona mala, él no era un chorro, no era una persona mala. Tampoco tenía relaciones. Él tenía su hijo que... Sus amigos, su entorno. No, no, él tenía su hijo. Sí. Sí, él viajó con dos amigos de él que fueron a declarar a fiscalía, ya se presentaron, pero los chicos quedaron con él en Moreno y se despidieron ahí. Lo que pasa es que después no sabemos con quién estuvo. Claro, la forma en que lo encuentran... Nosotros fuimos. La forma en que lo encuentran por lo que narran ustedes mismos y los propios albañiles que lo encuentran, digamos, atado, sin... Bueno, vos nos contaste que le cortaron la mano. Digo, da toda la sensación de un crimen mafioso, ¿no? De alguien a quien quisieron robarlo y lo asesinaron. Las manos... Las manos se la cortan en la morgue. Sí, para identificarlo, está bien. Las dos manos, porque supuestamente para identificarlo. Nosotros fuimos a La Plata y nosotros consultamos esto. Hay un procedimiento que se hace, pero si es necesario le cortan solo una mano y si tiene que ser muy necesario, no las dos manos. Mi hermano tenía marcas acá del alambre que no coincidían. Para mí, mi hermano tenía puestas esposas y por eso le pusieron los alambres. Nosotros pudimos ver la causa con mi mamá y pudimos ver las imágenes de cómo encontraron a mi hermano. Ahora, ¿qué les dijeron? ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? ¿En una obra? Nosotros nos dijeron que a él había dos palos, supuestamente. Uno de 80 centímetros y uno de un metro y medio. Y nos dicen que él murió por golpes con esos palos en la cabeza. Pero... En una obra. En una obra en construcción que siguió trabajando. O sea, esto pasó sábado, el día lunes, la obra siguió trabajando. ¿Con el cuerpo ahí? No, no, a ver, a ver. ¿Cómo fue? ¿Quién encuentra el cuerpo? ¿Quién encuentra el cuerpo? El cuerpo lo levantan los albañiles. ¿Y cuándo lo entregan? ¿Ese mismo día? El 13 de mayo. ¿El 13 de mayo lo llevan? Sí, el 13 de mayo a las 7 y media más o menos llaman a la comisaría y viene la comisaría. Ellos se encargan de levantar lo que es cámaras, todo, pero a nosotros no nos entregaron nada. A nosotros desde la comisaría nos decían que no había ninguna cámara que tome a mi hermano. Después nos dijeron que había una cámara que tomaba mi hermano entrando dentro de la obra a las 7 de la tarde. Perdóname que te interrumpa, pero hagamos una pausa ahí porque esto es grave. Sí. Los albañiles de la obra encuentran el cuerpo visiblemente asesinado a golpes de tu hermano. Llaman a la policía, lo vienen a buscar. ¿Esa misma policía es donde ustedes hicieron la denuncia por la desaparición? Nosotros la primer denuncia la hacemos en caseros porque como el último lugar que teníamos entendido que mi hermano se había visto era en el mercado 3 de febrero. Entonces realizamos la denuncia en caseros. Es otra. El 25 la quisimos hacer la primera vez nosotros ya lo estábamos buscando pero no nos habían querido tomar la denuncia. Lo que pasa es milagros. El 25 que fuimos al mercado sí. No, por lo que vos contás digamos no quiero hacer hipótesis que vos no estás narrando pero por lo que vos contás ustedes sospechan de que lo mató la policía porque vos lo que me decís es para nosotros tenía marcas de esposas se las sacaron y le hicieron marcas de alambre como para disimular que él estuvo esposado por la policía. ¿Buscar el chico de la morgue? Sí. Sí, exactamente. ¿Vos pensás? ¿Y otra cosa? Luisa. No hay ninguna orden judicial para enterrarlo. No firmó ni un juez no firmó un fiscal lo autorizó el municipio y no entendemos por qué lo autorizó el municipio porque la morgue es judicial el municipio no podría haber autorizado nunca que lo entierren a mi hermano. Hay algo Yo soy trabajadora municipal del municipio de Moreno. Mi vida y algo Y a mí en estos 15 días no me dieron respuesta. ¿Vos trabajás en el municipio? Sí, yo sí trabajo ahora municipal de Moreno. Bueno, ahora una cosa que no quedó clara vos decís que el cuerpo lo levantan los mismos albañiles no la policía en la escena del crimen. No, no, no. Ellos lo encuentran y llaman a la policía. Pero ella dijo que levantaron el cuerpo los mismos albañiles. Ellos lo encuentran no, no, no. Lo encuentran los albañiles y llaman a la policía. Esto es alrededor de las 7 y media. Ahora, ahora los albañiles después salen pero otra cosa pero las declaraciones que ellos nos dan es que no no ven ningún palo ni sangre ni nada solo ven a mi hermano tirado en el piso tapado con ropa de ellos que había ahí de albañil y que tenían y que tenían la cabeza destruida pero que si mi hermano lo hubiesen matado ahí como ellos dicen hubiera sangre alrededor mi hermano murió de manera sangrienta hay una cosa ellos que dicen que fue una pelea que alguien que gente los atacó que es lo que te dicen porque murió porque los palazos en la cabeza no te explican nada ahora tu hermano ¿trabajaba en el mercado central o trabajaba como albañil? no, no él trabajaba en el mercado central como changuero como changuero changuero del mercado central 3 de febrero de 3 de febrero aparece en esta obra en construcción que estaba cercana ahí al lugar o nada que ver no, no esto es en Moreno y mi hermano estaba trabajando en caseros nada que ver ahora miradlos ¿cuál es la hipótesis que vos tenés? porque yo te soy absolutamente sincero a mí me da la sensación de esto de tener un crimen más vinculado a algo mafioso o en la hipótesis de ustedes más vinculado a alguna relación con policías infieles que a una cuestión de un robo no, robo no no sé si con la policía comunal porque por algo está metida el municipio porque el municipio no da explicaciones tengo sospecha en la policía comunal y la policía de Moreno porque ninguno de los dos no da respuesta no da falta no da